Los venezolanos somos luchadores. A través del apoyo de otros, logramos grandes metas, uniendo esfuerzos en la construcción de un futuro. Este espacio de una hora semanal está dedicado a brindar herramientas, proyectos o visiones positivas hacia la búsqueda del crecimiento laboral y humano. Con la asesoría de especialistas y la participación de los oyentes, desde una visión constructiva, emprendedora, inclusiva, que potencia el bienestar y la búsqueda del éxito a través del trabajo productivo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Red 2020, donde te contactas con la gente. Hoy tenemos un programa muy especial, pero nos pueden escuchar a través de la página web www.humanoderecho.com. También nos pueden seguir en las redes sociales arroba piso o underscore humano derecho. También nos pueden seguir Red 2020, underscore o piso. Y el mío personal arroba rrcaroline. Si nos quieren escribir, comentar, venir al programa, nos pueden escribir a través del correo electrónico red2020oficial arroba gmail.com. Todos los lunes a las 5 de la tarde nos van a poder escuchar a través de la página web www.humanoderecho.com. Esta humilde servidora Caroline Ruiz, certificada de locución 36953. Empleos SOS. Anuncios de empleo para direccionar a los interesados y a los que deseen laborar. Tips, recomendaciones para conseguir empleo. Cómo ser un mejor trabajador o cómo emprender un negocio. Bueno, tú tenemos los empleos, pero lo más importante es tener esos tips. Y aquí los vas a tener, te vamos a dar los tips de cómo hacer un currículum fácilmente. Aquí le vamos a dar 6 tips. El primero, resalta tus habilidades y destrezas. Eso es lo más importante, que es lo que tú haces muy bien. Dos, sé diferenciador. No igual a otros o un formato preestablecido. Sé tu distinto diferenciador. Número 3, máximo una o dos páginas. Más de eso no, porque después no lo lean. Entonces hay que saber que una o dos páginas máximo. Más de eso no vas a escribir. Luego, tenemos el número 4 y el más importante para mí. Sé honesto. No pongas mentiras, porque todas las mentiras se descubren. Entonces, sé honesto, escribe realmente lo que has hecho, lo que quieres, aspiraciones, cuáles son tus habilidades y destrezas. Y por último, perdón, voy por el quinto. Fíjate, sé positivo. Eso de cuando tú escribes de manera negativa, no, esto ya no me van a contratar. Eso es fracaso de una vez. Entonces, piensa en positivo. Me van a contratar. Empieza a conocerte, a valorarte, a que sí se puede. Concéntrate. Ese es el último. Concéntrate en lo que has hecho y no en lo que sabes. No hay nada más aburrido con currículos. He hecho yo no sé cuántos cursos y hasta cuándo. Ya la gente no habla de eso, sino de lo que ha hecho, no de lo que sabe. Bueno, estos son nuestros pequeños consejos para ustedes de Empleos SOS. Conectando vidas. Es la sección donde se muestra el trabajo de fundaciones, ONG, asociaciones sin fines de lucro en diversas áreas, encargadas de ayudar, canalizar las asesorías y el abordaje de personas necesitadas. Así como también la responsabilidad social empresarial, RCE, que busca poner al apoyo al servicio del país. Bueno, ahora tenemos una sección muy especial, Conectando vidas, donde todas esas organizaciones de desarrollo social pueden contar qué realizan. Y hoy tenemos una invitada muy especial, Sara Granados, docente y además encargada de comunicarnos de qué hace la organización Queremos Graduarnos. Bienvenida, Sara. Así es, buenas tardes, Karolain, gracias por invitarnos. De verdad que estamos encantados de estar aquí. En mi caso, pues a mi persona, de estar acá representando no solo a Queremos Graduarnos, sino a todos esos jóvenes que hacen vida dentro de esta organización. Te cuento un poquito. Eso de Queremos Graduarnos suena como emocionante. Todos soñamos ese momento de la toga, el birrete. Es más, yo escucho ese nombre y me imagino ya yo montada ya con mi toga y mi birrete. Lo es, créeme que sí. Y más allá de Queremos Graduarnos es no solo la toga y el birrete, es todo lo que viene detrás de esa graduación. Te cuento un poquito. Queremos Graduarnos es una asociación civil que nace hace 25 años ya, de la mano de un rotario, el señor, el ingeniero Juan Silva. Él, desde sus ideales altruistas y además filantrópicos, decide fundar esta fundación a través de la cual ayuda a los jóvenes en esa función tan especial, como les decíamos inicialmente, de graduarse. Juan Silva es un empresario maravilloso. Así es. En el área de construcción y además amigo de la Casa Red 2020. Y Juan, con su gran corazón, creó esto hace cuánto? 25 años ya. Ya 25 años ayudando. ¿Cuántas personas se han beneficiado de la organización? Estamos hablando de casi 4.000 jóvenes para la fecha. ¿4.000 jóvenes que se lograron graduar? Así es. 4.000 jóvenes que se lograron graduar. Gracias a ese apoyo. Pero cuando hablamos de queremos graduarnos, ¿cómo es la colaboración? Cuéntame un poco del programa de queremos graduarnos. Para contarte, inicialmente queremos graduarnos se enfoca en apoyar a todos estos jóvenes que se encuentran en situación de riesgo social. Cuando hablamos de riesgo social, estamos hablando de todo lo que es la delincuencia, la drogadicción, el embarazón a adolescentes, todos esos riesgos que tenemos actualmente en nuestros barrios y que, bueno, no son cosa nueva, pero que actualmente son mucho más álgidos. Y queremos graduarnos se va precisamente a las comunidades más desfavorecidas. Busca dentro de los liceos a los muchachos que se encuentran en los últimos años, ya cuarto, quinto y sexto año. Es decir, población en riesgo de abandonar o desertar la educación formal. Así es. ¿Qué es lo que hace queremos graduarnos? Queremos graduarnos inicialmente se enfocaba únicamente en un programa de becas. Ahora, a través de todo un proceso de reestructuración, a través de un proyecto que se llama Creciendo con Calidad, lo que se busca es fortalecer al muchacho a través de un programa formativo. Cuando hablamos de muchachos, ¿qué edades implica queremos graduarnos? Estamos hablando de los 14 a los 19 años. Los 14 a los 19 años. Estos jóvenes reciben el pago ¿cómo? ¿En efectivo, en cheque o con tarjeta? Ok, bueno, allí quería enlazar un poquito. Además del programa formativo, que es realmente el eje central de queremos graduarnos, porque lo que se busca es formar al muchacho, se le da también una beca, un subsidio que se le da mensualmente. ¿Cómo se hace? A través de un proceso de bancarización. Se les da una tarjeta de débito. Además, esto ya es un plus, porque estoy abriendo una cuenta bancaria en la que tengo una tarjeta de débito a los 14 años. Sería como el primero a veces de la familia que tiene una tarjeta de crédito. Así es. Perdón, de débito. Nos ocurre mucho que nos comunican que ellos son la primera persona dentro del grupo familiar que tienen una cuenta con una tarjeta de débito. ¿Y ustedes les indican en qué deben gastar este dinero? Se les orienta. A través de ese mismo programa de formación, lo que se hace es orientarles para que ellos con este dinero que se les da, paguen la mensualidad de su colegio. Se les da una pequeña cantidad para lo que es la inscripción dentro del colegio. Y el resto, si sería para viáticos, sacar copias o cualquier otra necesidad que ellos tengan dentro del proceso educativo. Sara, nos vas a seguir contando de que queremos graduarnos porque tenemos muchas preguntas, muchas inquietudes que saber, además de cómo colaborar y en qué momento te atreviste. Pero no los cuentas después del corte musical. Vamos a escuchar algo viejo, pero muy bueno. Vamos a escuchar a Ojos... Cierra los ojos de Frank Quintero. Cierra los ojos y con suavidad deja descansar tu cabeza hacia atrás. Cuando la noche con lentitud cuidadosamente apague la luz, deja que el viento te traiga hasta mí. Y si en sueños pudiera volar, yo llegaría hasta ti para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir. Y siento la aurora a veces tocar cuidadosamente mi puerta y pasar y sin hablar me lleva hasta ti. No encuentro palabras que puedan decir lo maravilloso que es poder sentir el calor de un hogar que refugia sentir. Y si en sueños pudiera volar, yo llegaría hasta ti para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir. Ríe sin la alegría que te robé, llora por la tristeza que te entregue, vive con la nostalgia que te dejé, guárdame tu promesa. Ay, cierra los ojos de Frank Quintero. De verdad que súper romántico el día de hoy. Lunes, 5 de la tarde. De verdad que para disfrutar y tenemos un tema interesantísimo. Estamos con Sara Granados, le queremos graduarnos. Sara, nos estabas contando de que es un programa de formación para jóvenes entre 14 a 19 años. Que también se les da una formación y un incentivo en dinero, pero a través de una tarjeta de débito. Cuéntame, ¿qué les enseña en ese programa? Bueno, el programa de formación se reestructuró, como te decía, en el marco de todo este proyecto de Creciendo con Calidad. Y ahora está más enfocado hacia todo lo que es el emprendimiento. Nos enfocamos en impulsar al muchacho para que se dé cuenta de que no solo es lo que deseo hacer, sino que lo puedo lograr. Se les da todo lo que es desarrollo del pensamiento, lo que es la ideación del ser, lo que es emprendimiento como tal, y lo que es la parte del marketing de nosotros como figura a través de las redes sociales. Entonces es un paquete bien completo en el que el muchacho aprende que tengo los estudios, pero también puedo ser emprendedor. Es decir, ese proyecto de vida, ese por qué estoy aquí, esa razón de ser, descubrir esa pasión que te mueve. Exactamente. Que ellos se den cuenta de todas las posibilidades que tienen. ¿Experiencia para ti, Sara? ¿Un caso? Cuéntame de alguno que te haya movido, que te haga sentir, que digas, este es el caso emblemático para mí. Ok. Bueno, hay muchos. Te cuento que hay muchísimos. Yo creo que a la llegada de nosotros a QG, porque allí hay algo que tengo que acotar, ¿no? Nosotros somos una empresa de 4C que llega a QG para apoyar en todo este proceso de reestructuración. Y estamos con ellos desde marzo del 2016 aproximadamente. Hemos venido trabajando. Y a la llegada de nosotros allí a la organización como tal, pues nos conseguimos con casos bien emblemáticos. Uno de ellos es el caso de Wilker, por ejemplo. Wilker era un muchacho que se encontraba en una situación bien desfavorecida. Se nos desmayaba en la calle incluso. Y comienza Wilker su proceso de incluirse no solo dentro de Queremos graduarnos, sino en el ámbito laboral. Y comienza a formar parte del equipo de Queremos graduarnos. Qué bella experiencia. Es decir, que trabaja dentro de la organización. La organización lo formó, pero además demuestra que puede trabajar, formar y incluir a una persona. Así es. Wilker actualmente trabaja con nosotros en las oficinas. Él continúa dentro del programa porque él está actualmente en cuarto año de bachillerato. Y la labor que él hace allí es de enlace. Como es un joven, el contacto con los jóvenes que él hace es mucho más interesante porque es un muchacho el que te está llamando por teléfono. Es el que te está invitando a las sesiones de formación. Es el que te está diciendo, aquí está, Queremos graduarnos, apoyándote. Estoy detrás, mírame. Claro, claro, claro que sí. Y sé que tienen unos aliados interesantes. Háblame de esos aliados. ¿Cuáles son esos aliados? Tenemos muchísimos. Tenemos muchísimos aliados. Uno de ellos son los embajadores, embajadores comunitarios. Esos jóvenes que hacen una labor tan bonita y además tan interesante porque formarse en modelo de Naciones Unidas no es nada sencillo. Nada sencillo. Lo sé personalmente y sé que no es nada sencillo. Sí, es verdad. En el área educativa tenemos otros aliados que son la gente de Índigo. Unos muchachos expertos en todo lo que es la formación que nos han apoyado muchísimo en lo que es la consolidación del programa de formación QG. Además, este mes están de aniversario. Tengo que felicitarlos aquí públicamente. Después los tendremos en el programa para que nos cuenten de sus programas, qué están haciendo, qué no están haciendo, a quién están apoyando. Así es, la agencia educativa Índigo. Tenemos por allí también a la gente de Profranquicias, que además son los aliados que financian, tienen parte del financiamiento del programa. Bueno, justamente en el primer programa tuvimos a Luis Vicente García, uno de los directores de la Cámara de Franquicias, también amigo y aliado de la Cámara de Franquicias de Red 2020. Qué bueno, Luis Vicente nos ha apoyado muchísimo también allí con la parte de todo lo que son las redes sociales y comunicacionales. Sara, dános un mensaje de en qué momento te atreviste a hacer este tipo de trabajo y por qué hacerlo, por qué trabajar en una ONG, por qué trabajar para otros. Cuéntanos tu experiencia como joven, porque Sara es una chica muy, muy joven y entonces ustedes las van a poder ver a través de las redes sociales, vamos a tomarnos las fotos para que puedan conocer a Sara. Seguro, Carole. Bueno, yo creo que cuando uno tiene ideales filantrópicos, uno nace con ellos. Realmente de toda la vida he tenido esa necesidad de creer y de impulsar por los otros, por el otro. Cuando tomo la iniciativa de empezar a trabajar con las ONG, de la mano de una gran amiga que es Fátima Moreira, ella me invita a trabajar con estas personas de Queremos graduarnos y sin pensarlo dos veces. Cuando me planteó cuál era el objetivo, dije, no tengo nada que pensar. Lo hago, incluso ad honore. Además, ¿qué tienen que ver esa sonrisa, esos ojos que brillan, esa ilusión cuando tú hablas de un proyecto que amas y que te gusta? Muchas felicitaciones, Sara, a ti y a todo el equipo de Queremos graduarnos porque hacen una labor maravillosa. Sé que están creciendo como franquicias en el área de la victoria y que próximamente esperamos que estén en otras ciudades. Claro que sí, y esperamos contar contigo, Caroline, para que nos entrevistes también allí. 100% nuestro apoyo de Red 2020. Y bueno, vamos a un corte musical. Vamos a escuchar Basket Case de Green Day. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Compartiendo sus estilos de vida, videos, regiones, anécdotas, recomendaciones y costumbres, demostrando que todo se puede. Son esas personas que a través de su ejemplo son muestra de lucha, esfuerzo, constancia, cordialidad, pasión por lo que hacen y grandes valores humanos. Continuamos con Red 2020. ¡Suscríbete al canal! Trabaja con otras ONG, trabaja con empresas y es directora de su propia empresa, es educadora, da clases en la Universidad Andrés Bello en LUCAP. ¿Cuántas cosas puedes hacer, Fátima? ¡Bienvenida! Muchísimas gracias, Carla, por la invitación. Súper agradecida por estar hoy aquí. De verdad que gracias por esa entrada, por presentarme. Son muchas cosas las que se pueden realizar. Creo que nosotras como mujeres tenemos la capacidad de poder desarrollarnos desde el punto de vista familiar, como desde el punto de vista profesional, con toda la ley, con todos los hierros. Además, en el mes de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, pero yo creo que en estas mujeres empoderadas, en donde trabajan, pero también no pierden su feminidad, su forma de ser, su familia, su apoyo, ese sostén de casa donde siempre tienen ese apoyo. Además, Fátima tiene un hijo espectacularmente bello y feliz, porque además se te nota esa felicidad con lo que estás haciendo. Gracias, Carla. Es así. Nosotras como mujeres tenemos la particularidad de poder desarrollarnos en diferentes ámbitos, como te comentaba al inicio, y bueno, es parte de ese atributo que nos dio Diosito a la hora de que nos hizo, y podemos estar en diferentes áreas, como la parte profesional, en donde, como tú bien comentas, estoy desde el ámbito profesional desarrollando una empresa como este 4C, que es una empresa en el área de conceptoría, en donde brindamos apoyo a diferentes organizaciones, tanto del mundo de las ONG, como del mundo empresarial como tal, y también como profesora, obviamente, de la Universidad Católica Andrés Bello, en el área de responsabilidad social empresarial. ¿Consultoría en qué áreas? Porque cuando hablamos del área de consultoría, a veces pensamos nada más en la parte organizacional, o clima de la empresa, pero ¿en qué áreas pueden consultarse? Bueno, Carla, nosotros estamos desarrollándonos, primero, en el área de responsabilidad social empresarial, lo cual venimos de una gran trayectoria de diferentes organizaciones antes de formar nuestra organización T4C, y además, también, obviamente, en el área organizacional, pero también en el área de formación. Como bien sabes, soy egresada de la carrera de educación, con especialización en el área de e-learning, y es una de nuestras grandes pasiones. Además de desarrollar todo lo que tiene que ver con el área de la responsabilidad social empresarial, una de nuestras fortalezas desde el punto de vista transversal, es todo lo que tiene que ver con el ambiente de formación, desde espacios presenciales como desde espacios virtuales. Además, tecnología. Yo sé que trabajaste anteriormente en una empresa, puedo nombrarla, Microsoft de Venezuela, ahí te encargabas de la parte educativa de la empresa. ¿Qué marcó trabajar en esta empresa para tu desarrollo emprendedor actualmente? Bueno, el haber trabajado en Microsoft marcó una pauta, obviamente, dentro de mi formación como profesional, porque tuve la oportunidad de vivenciar cómo las tecnologías impactan significativamente dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Realmente, utilizando diferentes herramientas del ámbito docente, podemos lograr cambios en el aula de clase, ir desde un salón de clase que normalmente vemos en el siglo XVIII, cuando estamos en el siglo XXI, y utilizar las tecnologías potencia en lo que es la capacidad que tienen nuestros educando dentro del aula de clase para lograr esos aprendizajes que nosotros queremos realmente lograr en ellos y desarrollar las competencias adaptadas a las necesidades actuales. Microsoft abrió ese campo y además tuve la oportunidad de conocer a mi socia y aliada, que es Leticia Torres, que es ingeniero, pero con una vena muy desarrollada en el área de la responsabilidad social empresarial y, por supuesto, en el ámbito educativo, ¿no? Que también la tendremos acá muy pronto en Red 2020, a Leticia Torres también, mujer 4x4. Totalmente. Es decir, yo me imagino que en tu carro también debe haber unos zapatos altos, unos zapatos bajos, el suéter, el juguete del chamo. ¿Cómo haces para distribuir el tiempo? Mi vida es bien particular porque está desde el carro hasta ir a pie. Una de las cosas que no manejo, no manejo, no tengo carro, o tengo mi carro familiar, pero no necesito del carro. Siempre estoy más bien brincando y eso es importantísimo señalarlo porque muchas veces creemos que la mujer no es capaz a veces de estar de un lado a otro y sin contar con carro, que es la realidad muchísima de las mujeres venezolanas y cómo nosotras, siendo mujer, podemos estar teniendo carro, no teniendo carro, siendo madre, siendo profesional, siendo docente, que es una de nuestras grandes pasiones como educadora. Esa pasión me la vas a contar muy, muy, muy pronto, pero primero vamos a hacer un corte musical. Vamos a escuchar a Caramelos de Cianuro, Las Estrellas. Y en todo lo que me has dado, es como el argumento con el cual me defiendo, como cartas tus sorpresas en la mesa, son pequeños milagros cotidianos. Y cuento una a una las estrellas, sé que todas ellas son flores que en el cielo crecen para ti. Y así vas ascendiendo a las alturas, yo me quedo a oscuras, pero no siento miedo, me ves en así. Y todo lo que a ti te sale al natural, a mí me sale mal, es cierto, no te miento. Si te digo que lo sabes hacer todo bien, hasta el amor también, despacio aprendes rápido, escucho tus consejos, o todos o ninguno, son pequeños enigmas, oportunos. Y cuento una a una las estrellas, sé que todas ellas son flores que en el cielo crecen para ti. Y así vas ascendiendo a las alturas, yo me quedo a oscuras, pero no siento miedo, me ves en así. Cuento una a una las estrellas, sé que todas ellas son flores que en el cielo crecen para ti. Y así vas ascendiendo a las alturas, yo me quedo a oscuras, pero no siento miedo, me ves en así. Volvemos con Red 2020, donde te contactas con la gente. Pueden escucharnos a través de la página web www.humanoderecho.com Hoy tenemos a Fátima Moreira. Fátima es una emprendedora 4x4. Fátima, nos estabas contando en el corte anterior de tu pasión por la educación. Típico, yo soy educadora también. Sara, que también estuvo en el corte anterior, es educadora. Pero típico que cuando tú llegas a tu casa y dices, ¿qué vas a estudiar? Y te dices, educación, todo el mundo hace, ¡no! O de repente se molestan, se ponen tristes. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, justamente hace poco tuve que dar una charla en la UCAP de bienvenida a la escuela de educación y les contaba la historia a los muchachos que están ingresando a la escuela. Y es precisamente tal cual tu experiencia. Cuando tú dices que vas a ser educador y además vienes de una familia donde hay muchísimos educadores, te dicen definitivamente, te hablaste, ¡look! Posteriormente, ellos como que empiezan ese sentir y te dicen, bueno, está bien. Pero fue bien en particular porque una vez que tomo la decisión, algo que siempre ha sido muy radical en mi vida, cuando una decisión está tomada, está tomada. Y comienzo a estudiar educación, los mejores cinco años de mi vida, ¿ok? Pude vivenciar lo que es poder tener la experiencia en una aula de clase, cómo realmente nosotros podemos tener de forma transversal elementos educativos en cualquier ámbito de nuestra vida. Yo se los comentaba a los muchachos en esa experiencia en la UCAP, donde les contaba acerca de por qué estudiar educación y por qué realmente un educador puede ser totalmente exitoso si amas lo que haces. Es el hecho de que puedes participar y ser parte de cualquier tipo de organización porque todos necesitamos formación en diferentes ámbitos. Además que en el área educativa tienes distintos ámbitos, no solamente el tradicional de que vas a dar clase en un colegio, me imagino que pasaste también y viviste la experiencia, pero también puedes irte hacia otras áreas de crecimiento, de conocimiento, de poder apoyar de otra manera educativamente, porque tú estás también dando clases en la UCAP. Son jóvenes maravillosos que quieren ser educadores y tú les transmites esa pasión y ese amor por la educación. Exacto, Karone. Uno como educador ciertamente tiene esa pasión, esa necesidad muchas veces de estar en el aula de clase, pero muchas veces te das cuenta que como educador debes de pasar por diferentes experiencias. El poder pasar del aula de clase al ámbito empresarial, donde tuve un recorrido desde el Ministerio de Educación y posteriormente en diferentes universidades hasta llegar al ámbito empresarial, fue realmente eso que me formó y que me hizo entender que el tener ese elemento educativo en cuanto a cómo nosotros podemos apoyar el crecimiento del país vinculado con esa pasión hacia la responsabilidad social empresarial es cuando realmente tú dices estoy en el momento y en el lugar correcto. Gracias a Dios pude tomar la decisión correcta, estudiar educación, estudiar en una universidad en la cual te creas y te desarrollas las competencias. Y decirlo con orgullo además, estudié educación. Totalmente. Algo que nos pasa como docentes en nuestro país es que muchas veces no valoramos lo que es la carrera de educación y la valoración de una carrera empieza por valorarse a sí mismo y valorarse como profesional. Yo siempre invito a mis colegas docentes a valorarse, a entender que educación te abre las puertas de muchísimas áreas. Realmente lo que está en nosotros, el querer ser felices, tener un plan de vida bien establecido y el poder luchar por aquellos sueños que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los nuevos proyectos que tiene Fátima para este año? Bueno, muchísimos. Van desde lo profesional, vinculado con T4C por supuesto, en donde es una empresa que cada día está creciendo más. Hoy en día estamos aquí en Caracas, pero también tenemos un episodio en Mérida. Estamos desarrollando diferentes eventos. Estamos apoyando a diferentes organizaciones, como en el caso de Queremos Graduarnos, que es un proyecto sumamente hermoso, que tiene un plan de aproximadamente dos años, dos años y medio, desarrollando en conjunto toda una red de crecimiento para apoyo a los jóvenes. Alianzas con diferentes instituciones, como la católica, como la metropolitana. Y obviamente también en plano personal, seguir desarrollándome desde el punto de vista familiar, por supuesto. Pronto esperamos que podamos seguir creciendo como familia. Como comentabas, tengo un bebé hermoso que va a cumplir próximamente cuatro años. Y que bueno, por supuesto, queremos seguir desarrollándome como profesional desde el punto de vista, no solamente como empresa, sino también en esas cosas de emprendimiento que siempre nos queda como un huequito. Yo siempre digo, el día tiene 24 horas. Yo utilizo por lo menos 20. Ya me quedan cuatro. Entonces, bueno, una más que puedo utilizar por ahí para hacer cosas más. Bueno, y duermes también. De vez en cuando. De vez en cuando, cuando se puede. Fátima, un mensaje para todos esos jóvenes que quieren luchar, que quieren emprender, que tienen miedo a hacerlo. ¿Qué les recomiendas? A todos los jóvenes que crean, que crean que sueñen. Cuando nosotros soñamos y nos establecemos un plan para lograr nuestros sueños, crean lo que es posible alcanzarlo. Venezuela tiene mucho. Venezuela tiene con qué. Y es parte de lo que nosotros tenemos que seguir desarrollando. Impulsamos a los jóvenes para que crean en nuestro país, crean que sus sueños son capaces de cumplir cuando realmente nos formamos, desarrollamos y realmente trabajamos en que esos sueños se hagan realidad. Sí podemos y sí tenemos con qué. Fátima, un contacto donde los muchachos te puedan escribir, tu correo electrónico o las redes sociales. Pueden seguirnos por las redes sociales, tanto personal, que es arroba fai f a i t 33 a través de Instagram, Twitter, Facebook y también a través de las redes sociales de T4C, que es arroba T4, pero 4 escrito, C. Perfecto. Muchísimas gracias, Fátima. De verdad, ha sido un honor tenerte como mujer 4x4. Todos los lunes a las 5 de la tarde nos puedes escuchar a través de la página web www.humanoderecho.com o a través de nuestras redes sociales arroba piso, humanoderecho, o arroba red2020piso y el mío personal arroba rrcaroline. Nos pueden escribir a través del correo electrónico red2020oficial arroba gmail.com Nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Ha sido un honor y un gusto de esta humilde servidora contactarlos por red2020, donde te contactas con la gente. Chao, chao.